Mire, profesor, muchos ciudadanos han ratificado la libertad de expresión que existe en nuestro país y que la vivimos todos los días a través de las redes sociales. O han confundido libertad con libertinaje o no sé qué es lo que está sucediendo. Porque fíjense que desde el Twitter se han hecho llamados al magnicidio del jefe de Estado y hasta familiares del presidente de la Asamblea Nacional. Y aquí en Venezuela cualquier persona utiliza el Facebook, el Twitter o incluso una red social nueva que se llama Zello, no sé cómo se pronunciará en inglés, que se utiliza en los teléfonos inteligentes o en los teléfonos Android para comunicarse con un walkie-talkie, con un grupo determinado de personas. En los últimos momentos se ha utilizado incluso para instruir a las personas cómo hacer armas químicas en Venezuela o cómo atentar contra la Guardia Nacional. Vamos a ver. Mucho gusto, compañero. Esto se llama NAPAL. NAPAL fue utilizado mucho en la guerra de Vietnam. La persona que vaya a lanzar las monotox, si van a apuntar, apunten siempre a los pies de los efectivos. Porque la tendencia, no solamente de los verdes de perdón, es taparse la cara y protegerse lo que es la parte del pecho. Estos escudos y ellos tienden a desprotegerse en los pies. El fuego sube también. El fuego no tiende a bajar, el fuego sube. Si tú se le lanzas a los pies, toda la parte de su cuerpo se van a quemar. Cuando estos compañeros verdes verdes ven ese tipo de enfrentamiento, tienden a huir, tienden a retirarse, tienden a resplegarse, a irse a sus unidades porque se ven acorralados. Tienden a los pies de la guerra de Vietnam, no se ven acorralados, no se ven acorralados, no se ven acorralados. Se trata de si ellos están haciendo algo para hacerles daños a ustedes o a los familiares de ustedes en sus residencias. El ejemplo de este señor militar que estuvo en su casa ayer, atrincheado, defendiendo su derecho de su familia y de su casa, de proteger su casa. Eso es lo que se ha estado instruyendo por este canal. Si no se está instruyendo a que vamos todos a salir a matar a los verdes verdes, vamos a salir a todos a una gran marcha a la plaza a destruir a quién, porque en la plaza no van a destruir a nadie. O como la compañera que llamó ahorita a emergencia, emergencia, que están saqueando, que vengan a ayudar, vengan a refuerzos. ¿Cuál saqueo? ¿Cuál es el refuerzo? Vete para tu casa, saquearte tranquilita, vea que los demás saquean, que los maten, que los descoñetan, los que quieran descoñetar. De repente son los violentos que están haciendo un saqueo entre ellos mismos porque ya se están muriendo de hambre, porque ya el gobierno está cayendo. Bueno, agradecido al comando de hackers venezolanos. Estos compañeros que, un colectivo, por cierto, de hackers que nos mandaron esta información y que están cuidando, por qué no, a todo el pueblo de Venezuela de estas acciones que, por cierto, la ciberguerra lleva 163 ataques contra páginas web del Estado venezolano, entre ellas venezolana de televisión.